En Amsterdam, mesas repletas, los clientes deseosos de degustar sus platos, pero todo cambió cuando entre el pedido de langostas, su dueño encontró una que se destacaba un tantito del resto. Se trataba de un espécimen azul brillante. Lejos de cocinarlo, Natan Nickerson decidió donarlo a un acuario para que los niños puedan apreciar esta maravilla de la naturalidad. Pero, si fuera aquí, en DR, ¿tú sabes qué, Wilson? Si fuera aquí en República Dominicana, ellos crean un equipo de pelota, la langosta azul. De Lobster Blue. De Blue Lobster. Y obviamente patrocinado por el restaurante, ellos donanlo por los cheques. Y los uniformes. Es un patrocínio. Le ganan al hombre al restaurante. Eso es así. Si fuera aquí. Otra cosa, si fuera aquí, mira, eso es sagrado, esa langosta. A esa langosta le hacen un altar, entonces los peregrinos, en vez de ahí hay güey, van a ese lugar. Sí, descalzos. Entonces, por 500, por 50 dólares, usted le pone la mano, le va a sanar todos los malos. Todo lo malo, todo lo malo. El santo de la langosta, allá hacen peregrinación, gira, en vez de ahí a Sauna se van allá también. Y es parte de un, el asunto, la parte turística. Porque en esos pueblos, cuando se dan cosas así, esos animales que se encuentran raros, no se da más. Mira, nada. Ponen una bola a correr. Ajá. De que esa langosta es única en su especie, que cura males, que ayuda a tener un mejor desempeño sexual. Ay, qué linda. Y fácilmente, te venden ese plato a mil dólares. Es fácil. Aunque, aunque nada más se puedan sacar cinco platos, y le echan un aboronito, un ching. Porque come una sola. Que tú no ves la langosta. No, nunca. Exacto, que tú no ves. Si fuera aquí, si fuera aquí, esa es la única langosta que llegó. Es más, esa es la única en su especie, la única langosta azul. Ellos empiezan a pintar langosta de azul. Y te la venden en la calle. Bueno, pero, óyeme, no, no, y después dicen, y no solo hay langosta azul, también tenemos pollo azul. Compra tu pollo y lleve tu pollo. Es verdad, es verdad. Eso si fuera aquí. Si fuera aquí, comienzan a pintarla de otros colores, van a decir, también llegó la verde, la amarilla. Claro. Es por temporada. Ajá. Llegó una animal print, que es una cámara. Oye, pintada de tigre, la pobre langosta. Ay, niña. No, en los carnavales. Tú vas a tener un disframado. Exactamente. Es de la langosta azul. La langosta azul. Mira, si fuera aquí, a ese restaurante que se llama, ¿cómo se llama el restaurante? Bueno, es un restaurante que está en Massachusetts. Usted se llama Arnold Restaurant. Le cambian el nombre. Arnold, claro. Y le ponen así mismo, Blue Luster. De Blue Luster. De Blue Luster. De Blue Luster. De Blue Luster. Está bonito, acá. Pero yo no puedo con tu creatividad, Pamela de León. Mi amor, soy un ser de luz. Baby, baby. Pero una cosa. Mira, tu oreola. Baby, la vida es un siglo. Mira, pero tú sabes también qué fuera, si fuera aquí, en carretera, donde están las batatas asadas. Sí. Comienzan a ponerla ahí. Obviamente, las pintadas de azul, porque ya la original la hace rato. Claro, ya no hay de la original. Claro. Comienzan a hacer arete y todo. Tú sabes que si fuera aquí también se hace un debate y dicen que la langosta azul es endémica, nuestra. Que eso es de aquí, que no es que diga. Que ese azul es el mismo azul del mar. Lo hacen así, para venderla más cara. Claro. Y cuando no hay, es donde más parecen. Así pasó con la cotorra. Que sí. No, que la cotorra está en Tengue, y por todos los cintos te vendrán con toda la Tenequina de la calle. No, y se te paraba en la mata de tu casa la cotorra. Pero eso no es una cotorra que está en Tengue. No, niña. No, niña. Una langota en la bañera. Oh, ¿y esta es la gota azul? Una langota que no se puede consumir. Se aprovechan, aprovechan también para los fines de la mala campaña publicitaria que nos están haciendo y crean un anuncio, eh, Ministerio de Turismo, ¿no? Que se pone a circular en la red, pero aquello de que la langosta azul aparece, azul, aparece por primera vez en la República Dominicana, y ahí comienzan a crear leyendas urbanas en torno al tema. No, no, y le ponen el hashtag, todos somos langosta azul. Todos somos langosta azul. Y dicen, no, no. Yo soy langosta azul. Después dice, la bandera dominicana tiene ese azul, es por esa langosta. Y si descubre que la langosta tiene algún daño, dice, no, no, eso es la de allá, que es venenosa, la de aquí se come. Que sí. Ay, Dios. Y tú la puedes tener como una mascota en tu casa. No, por ahí es una correíta. Oye. Es un animal fantástico, ¿y dónde encontrarla? Por aquí, aquí no se ve a anaconda hasta hace poco. Cuando llegaron los venezolanos. La langosta. No tiene nada que ver. Por aquello de las amazonas, ¿no? La langosta azul. Tú vas a cualquier playa del país y tú te encuentras un tigre con una cámara y otro con una langosta aquí. Te la encararás más que... Por supuesto. Pástate la foto. Pástate tu foto. Pástate tu foto. Para que sepan que tú tuviste que el país de la langosta azul. Con un hashtag que dice, RD lo tiene todo. Es verdad. VR has it all. Ahorita se inventan un traje a los soberanos con una langosta cruzada. Azul. Azul. Señores, si fuera aquí, a esa langosta la ponen a que usted le pase la mano y te cobran mil pesos por sobarla. Ella hace milagro. Pero si tú le vas a dar el beso, te cobran dos mil quinientos pesos. Entonces el milagro es mayor. Claro. Ella te devuelve a tu marido. Cura nació ciego. Cura nació ciego. El pecho apretado. El pecho apretado. El reumatismo. Quita ñañara. ¿Cómo se llama la pierna? La varice. La varice. Cura la tuberculosis, como lo que dijo William ayer. Todo. Todo. Ahorita inventan hasta una cirugía con langosta azul. Sí. Aquí usamos la técnica de langosta azul. Y te venden la baba de la langosta azul. Correctamente. En poco. Para el crecimiento del cabello. Por supuesto. Y crema de langosta azul para las estrías. Usted quiere que le creca su cabello. Le cortamos las puntas con las penazas de la langosta azul. Para que le creca su cabello. Eso es si fuera aquí. Eso es si fuera aquí. Pero vamos a abrir las líneas para escuchar tu si fuera aquí. Por favor. Este tema de la langosta azul. 809-368-0941. Hola. Hola, ¿estás ahí? ¿Soy buena? Ajá, sí. Y hoy estrenamos un nuevo segmento llamado Si Fuera Aquí. Hablamos. Si Fuera Aquí. Exactamente. Hablamos de la langosta azul que fue encontrada en un restaurante llamado Arnold Restaurant. Y es. ¡Más ayuda! ¡Oh, Dios mío! Esta langosta, pues, fue encontrada por su dueño dentro de todas las langostas. Él ve esa langosta y dice, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Acá, entonces él decide donarla al acuario para que todos los niños puedan disfrutar de esta maravilla. Si Fuera Aquí en República Dominicana fuese todo lo contrario. No, mi amor, se perde. Y si esa langosta azul le me tocaba a mí. Es verdad. Esa langosta azul era mía, amigo. El que, Emma. No. ¿Le armó un lío? Señora. Le armó un lío al que le tocó la langosta en el plato. No, no, no. Mire, ese. No, no, no. Yo no quiero otra. Esa es mía. Esa es la azul que yo quiero. La langosta azul agarra y la hacen viral en las redes sociales. ¿Qué es eso? Se queda en una cuenta. Pero le crean la... Le crean... Eso es... Gracias, Wilson. A eso iba. Le crean la cuenta. Arroba langosta azul rd. Sí. Para que la gente esté clara que fue en República Dominicana, ¿eh? Eso es así. Vamos a escuchar a los oyentes. Aló. Buenas. Si Fuera Aquí. Hola. Hola. Si Fuera Aquí. El que descubrió la langosta. Mira, dice que la langosta habló diciendo el si se acerta. Hola. El ángel de la langosta. La langosta. Hubiera salido que este sea para bajar de peso. Ay, sí. Ay, sí. La verdadera. Aquella no es esta, la que son buenas. Vénale las paticas. Gracias. Y son jaiva. Si Fuera Aquí, cariño. La involucra en el caso de David Oren. Eso es así. Todo fue culpa de la langosta. Hemos encontrado el verdadero. El motivo. Sí, sí, sí. Señores. Después de que comienzan a los niños, la gente ratata y comienzan a crear usuarios como arroba, tu real langosta azul no bulto. No bulto. Tu real langosta azul no bulto. Con TH. THU. Y te lo ponen en spanglish también, en inglés y en español, para que sea más internacional. Blue, Blue Luster. The Blue Luster. The Blue Luster. En los muñequitos de hueponja sale un personaje azul y ese dominicano. Ay, sí. Espérate, espérate, espérate. Le sale una langosta azul. Diciendo que lo que es. Y entonces, como estamos en época de campaña de elecciones, sale uno de los que están, ¿verdad? Postulados. Dice que le va a dar una recompensa al pescador de esa langosta azul. Ah, sí. Para tirarse foto. Tú supiste, para tirarse la foto con el pescador y dicapollándolo y vaina. Eso es verdad. Y diablo, se la comió. Usted pecó una langosta azul. Claro. Bien ahí. Tú sabes que si fuera aquí, Danilo creó un equipo con medio ambiente para analizar la comercialización de la langosta azul. Comercialización y producción de langosta azul. Eso es así. Un préstamo en el banco para eso. Exactamente. A todo el mundo a criar langosta azul, porque eso nada más se da aquí, eso no se ve en otro país. Y te venden langosta azul en la 27 conchurchis, de la chiquita. Claro. De diferentes colores, pero que te mueran a la semana. Están pintas. Están pintas. Ay, los pollitos de colores. Diablo, Wilson. Qué bello. Los pollitos. Todo eso pasaría si fuera aquí. Si fuera aquí una empresa de pintura, aprovecharía el tono de ese azul y dijera, diablos. Tenemos el azul de la langosta azul. Solo aquí. En pinturas fochiforio. Mira, yo quiero un vestido. ¿De qué color? ¿Color langosta azul? ¿Color langosta azul? Un azul langosta. Un azul langosta. Un azul langosta. Y el para el pelo también. Ponme el azul langosta. Ponme el azul langosta. O sea, para mí que el de Sabrina fue así. Sí. El azul langosta. No lo digo. Sabrina sería la influencer de la langosta azul. De la langosta azul. Y ponle a su hija azul. Gracias a todos por sus opiniones. Este segmento queda institucionalizado en el programa Ni Locas Ni Cuerdas, si fuera aquí.